Música Mira que está Mira, mira, un montón de montes ¿Hasta qué año funcionó el matadero? ¿La última vez que tuvieron aquí? ¿La última? Sí, no, hasta qué año fue la última vez que pensaron, por decirlo así Que mataron ganado ¿Ese matadero fue cuando se cerró? El cerró fue en el 2001, no, en el 2001 estaba vivo, estaba grillo, en el 2002 estaba vivo en Bahía Ese fue en el 2003, cuando fueron un día afuera de lo que vimos, a apretar duro Apretar duro, porque nosotros metimos los otros bien en piecitos, eso nunca se veía un malo jugador ¿Aquí qué era? Aquí, aquí los corredores de los cerdos, esos dos lados ¿Los corredores de los cerdos? Sí ¿Los corredores de los cerdos? Si quiere, va aquí, podemos subir y... a que usted las consiga ¿Lo va a firmar, no? ¿Los corredores de los cerdos? ¿Y ahí no le muevo nada, no? No le muevo nada, está firmando, yo no le muevo nada ¿Los corredores de los cerdos? Sí Aquí también era un corral también de cerdos, y allá donde, y aquí para allá, se recibe ganado, para entrar en la... el corral ¿No? Sí, estoy en corral... Si es un corral... ¿Ole a los cerdos? ¡Gracias! 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 Estaba tan floja blanco también, ¿oyó? Veo, viejo mire era todo, era como estaba montado ahí lo iba a entremarcarlo también listo, yo te voy a grabar esta parte de acá esto era el desembarcadero del ganado? es el desembarcadero, si era el matero o el matero? el matero llegaba así y andando, dando a la vuelta hacia esta escuela ya aquí tenían las argollas, así llegaban, tenían las argollas ya ya se recibe ganado estamos aquí con el señor Gilberto Betancur, una de las personas que tiene que ver con la historia del matadero ya que fue uno de los matarife, después de un así cierto, que tuvo el municipio cuando el matadero era activo y aquí nos encontramos con el señor Velasco, Albeiro Velasco que también hizo parte de los matarife de la época Don Gilberto, ¿cuáles han sido los mataderos que ha tenido Ginebra? ¿Han habido cuatro mataderos? El primer matadero, por ahí en el año en el año mil novecientos días fue en en una parte de la finca del doctor Torres y ahí se encuentra un puentecito muy antiguo que casi tiene poca visión pero el puente existe después pasó a ser acá en la vía Galicia, en la esquina de... Sí, antes de Galicia fue otro matadero y después pasó a ser acá en el lote que es de bomberos, en el parqueadero de bomberos y de ahí pasó al actual matadero lo de antes era pues una construcción antigua de teja, muy amplia y unos corrales muy amplios ¿Dónde quedaba? Quedaba... Quedaba... ¿Ahí en la escuela? ¿Ahí en la escuela? ¿Dónde está actualmente? Sí, en la escuela, donde está toda la escuela era el amplio matadero y la puerta grande era de puro latarto Sí y de coca en puro cancho y todo eso Es el matadero, yo creo que se construyó según le oía decir yo a mi papá, a mi mamá, a los antepasados Ese matadero lo construyeron por ahí en 1940 porque mi papito, Rogerio Gil, fue el que donó ese lote para el matadero y eso fue antes de morir él, sí, por ahí en 1940 Totalmente cerrado, lleva unos... ¿Dos años? Dos años, sí Dos años, sí Ah... ¿Cuántas reyes mataban? Aquí con dos tipos mataban, 30, 40 reyes por ahí Sí Cuando Ginebra, cuando la galería funcionaba me mataban 18 o 20 reyes para el mercado del viernes y el mercado del sábado y unas 6 reyes para el mercado del día miércoles Se mataban diamantes Los carniceros de la época, ¿cuáles ustedes se acuerdan? Carlos Lince Oscar Oscar Lince Hola Bernardín Los carniceros, los trabajadores de la galería Los trabajadores de la galería eran esos El matadero, mejor dicho Sí, y los carniceros Ah, y los carniceros Mejor dicho, los que sacrifican el ganado Sí Carlos Lince Arturo Arturo Canizales Delvin Valencia Juan Carlos Moya Era Gabriel Tenorio ¿Era Gabriel Tenorio? Gabriel Hi Luca Gabriel Tenorio Y los carniceros antiguos Rey Barbado también fue ahí Ruy Barbada Sí, y ya nos nombremos más gente Sí Pero los carniceros que fueron como Martín Betancur Eduardo Gil Reinerio Satizábal Bernardino Tenorio Carlos Tenorio Ejidio Ramírez Benicio Saavedra Humberto Gómez Guillardo Alvaro O sea, muchas familias dependieron del Mataero Exacto Y yo, que también Después de que... Mario Camacho Bueno, entonces Esta nota va alusiva Porque hay una comunidad Preocupada en que el Mataero se vuelva Otra vez a activar Porque hay Personas que sienten La necesidad de tenerlo Ya que, pues nos hemos dado cuenta Que muchas veces Se sacrifican por fuera Y entonces necesitamos Como comunidad necesitamos un control sobre eso Bueno, muchas gracias por esta pequeña entrevista Y gracias a ustedes Por este aporte A la cultura nuestra Y por su labor Y su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!